¡Fuerte aplauso! Último esfuerzo, último esfuerzo, Sente de Carvaliño. Vamos, fuerte aplauso. No paréis de animar, entramos en calor. Cuidado con los nenos, por favor. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso! Vamos, están llegando os primeros veteranos tamén. Forte aplauso. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Carvaliño, Ignacio Corpore, corto aplauso. Gracias, animade, gracias. Gente de Carvaliño, animada gente de Carvaliño. Recordar, fuerte aplauso para todos. Recordar que tenés a victor de amento. Una vez rematada, no va. Vamos, es último el forzo. Vamos, es último el forzo. Vamos, es último el forzo. Vamos. 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 ¡Forte aplauso! ¡Forte aplauso para todos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rey! ¡Forte aplauso para todos! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos! ¡Forte aplauso! ¡Vamos! ¡No paremos de animar, por favor! ¡Vistora Primera, Mujer! ¡Vamos! 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 ¡Segunda clasificada, creo! ¡Forte aplauso! ¡Forte aplauso! ¡Forte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a los corredores que tienen los bestiarios del campo municipal de fútbol. Con el remate de esta prueba empezaremos a hacer la entrega de los premios, empezando desde la categoría Prevencia Min, en diante. Muchas gracias a todos por animar, por estar aquí animando esta tarde. Muchas gracias. Ponemos un poquito para atrás, por favor. ¡Forto aplauso! ¡Machete de Carvaliño! ¡No! ¡Ay! ¡Forto aplauso! ¡Forto aplauso a todos! ¡Forto aplauso! ¡Forto aplauso a Mordona! ¡Forto aplauso! ¡Forto aplauso! ¡Forto aplauso! ¡Forto aplauso! ¡Gracias! ¡Hasta meta! ¡Hasta meta, por favor! ¡Forto aplauso a todos! Un aplauso para todos. ¡Vamos, Luciano! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos, Luciano! Es que aproximadamente a partir de las 7 de la tarde empezaremos a hacer entrega dos premios empezando por los más cativos. A partir de las 7 empezaremos a hacer entrega de premios por los más cativos. Un fuerte aplauso para todos. Un fuerte aplauso a Naira, fisioterapeuta que después nos va a dar unos masajes a todos. Un fuerte aplauso, deja despacio por favor. Un fuerte aplauso. Papi, ¡vamos! ¡Dale, caen, papi! ¡Bien, cariño! ¡Bien! Un fuerte aplauso para todos. ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. de Camitros, que en las tardes posteriores hacemos una edición especial para Camitros, os da aplauso, Oscar Bandiante está muy bien adiestrado, es un buen voto para Pepe, lógicamente para el seu caso. Deixad despacio los corredores, por favor, los corredores que arrebataste, deixad el paso. Vamos, es último el forzo. Un fuerte aplauso para todos. Deixad despacio, por favor, aquí les darán los dedos, por favor. Vamos. Maesciente de Camitros. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos. Vamos a seguir animando a esta gente, supone mucho esfuerzo, por favor, os pediría que no pará, que no pará, que no pará, se debe animar. Un aplauso. Por favor, despechad. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Por favor, seguid animando, por favor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Por favor, seguid animando, por favor. No podedes ir para atrás. No podedes ir para atrás. Desde eixade o chip, no fue mal avituallamento. Los voluntarios, recordade que deixen o chip. Corredor, corredor muy enterado Más corredores Todavía quedan corredores, por favor A Juan Chantada, a Quintos Pidemos un fuerte aplauso para todos Un fuerte aplauso para la verdadera corredora Un fuerte aplauso para los voluntarios A Juan Chantada, a Quintos A Juan Chantada, a Quintos Gracias.